Hola amigos, yo soy Salva Nica y esta es la historia detrás de el youtuber. Y por este medio quiero presentarle dos maravillosos canales. Hello Chapines es un canal lleno de diversión, lleno de chiste, lleno de comedia y de muchas, muchas, muchas recetas también. Pasen con nuestro amigo Hello Chapines, 100% recomendado. Un segundo canal que me encantaría recomendarles es La Pitufina. Si señores, La Pitufina está llena de mucho, mucho, mucha comedia también y les encantará pasarla bien con ella. Una mujer llena de mucha alegría, de mucha compasión y de mucho cariño. Hoy acá tenemos en la historia detrás del youtuber una gran mujer que está haciendo una excelente labor. Muy bonito a través de su canal La Máquina por el Mundo. Pero hoy estaremos conociendo un poquito más del lado personal de Sonia. El personaje detrás del canal La Máquina por el Mundo. Mi nombre es Sonia Aguilar. Mi fecha de nacimiento es enero, enero, enero. Soy de Guatemala, orgullosamente. Y vivo en Estados Unidos, en California. Como ya fui a YouTube. Bueno, mira, yo he tenido ya mi canal de Summer por 14 años. Entonces, pero no he sido así constante. Siempre le he metido revoltijo así como está. y en este canal lo decidí abrir porque teníamos un empleado que él quería la primera vez que trabajaba en transmisiones, su especialidad es electrónica entonces dijo que él quería que lo grabaran haciendo eso y que le mandara el video entonces yo lo grabé pero no se iba el video ni por messenger ni por nada no se iba porque estaba algo larguito entonces le dije mire voy a abrir un canal y lo voy a poner ahí en youtube y le voy a poner la máquina y se lo mando entonces así quedamos, hice el primer video porque ese video tiene hace 6 años empezamos ahí, entonces ahí se quedó el video por años luego un cliente quería ver el proceso para por clientes incrédulos quería ver si de verdad estábamos trabajando en su carro entonces le grabé una parte de lo que es del segundo video y ahí se quedó y por poquito se iba subiendo, iba subiendo de vez en cuando cuando un cliente requería nada más y así quedamos y hasta el año pasado yo estaba así como pues muy aburridita entonces dije bueno voy a empezar a subir algunos videitos de acá y ya empecé a darle movimiento al canal y así fue que me involucré en todo esto pues empecé a andar rondando y encontré el vamos que vamos y aquí estoy vamos que vamos ¿Cómo surge el nombre del canal? el nombre del canal surge porque es el nombre de un pueblo donde es originario mi esposo es un pueblo de Guatemala que se llama La Máquina lo voy a poner por aquí es un pueblito y entonces es un lugar muy bonito y por eso es que se llama La Máquina coincidentemente pues trabajamos en Carlos pero el nombre es de origina del pueblo La Máquina jovio pasatiempo ay mira que no tengo jovio pasatiempo mi jovio pasatiempo es cuando los Rivera están en chismes hay boyos de Juan Rivera, Lupillo Rivera todos los Rivera a ver que están porque son vecinos pues son de acá de Los Ángeles entonces ahí estoy, ahí me tienes en el chisme oyendo que dicen entonces ese sería como un pasatiempo cuando están de moda el chisme de ellos verdad no es que me encante el chisme pero me gusta ver como cada uno expresa sus emociones nada más ese sería comida favorita soy bien comelona el pan el pan mi comida favorita no hay otra cosa el pan que rico como pan por eso allá voy donde vamos a hacerlo bien donde Susy donde Rosy a todos voy a verles donde están haciendo su panito porque ay que rico el pan entonces bueno sería lo que me gusta a mi el pan es sin pan no hay no hay vida este pero ya en comida hablando ya en serio en comida es me gusta la comida de de Medio Oriente me gusta todas esas ensaladitas y todas esas carnitas del kebab y todo eso eso me gusta esta es mi mejor mi comida favorita realmente que música no puede faltar en mi playlist bueno en mi playlist siempre pongo toda clase de música pongo música en inglés en español fachata merengue salsa todo cumbia y The Weeknd menos la música que no incluyo es música de banda mayor virtud mi mayor virtud bueno mi familia mis amigos cercanitos y quienes me conocen saben que mi virtud es dar aunque yo no como entonces siento que ya lo tengo marcado entonces siempre sea persona sea por que mande a personas a cualquier esa es mi virtud dar a quien yo crea que necesite mayor defecto wow mira esto está complicadito porque tengo muchos defectos creo que todos los defectos me los atribuyeron a mi el día que nací pero sé carácter tengo un carácter muy fuerte muy explosivo pierdo el control fácil cuando soy muy pasiva amable relajada pero cuando pierdo el control pierdo el control cuando ya estoy enojada pierdo el control y y ya no no se me olvida todo entonces es mejor no enojarme porque no soy yo ese es mi defecto mejores momentos mira mis mejores momentos creo que para todo el mundo es estar con la familia porque nos divertimos mi familia es muy muy grande ahí vemos de de todas las edades entonces cada edad se hacen grupos por edades entonces es una diversión total una fiesta entonces esos los mejores momentos para mí pasarla con mi familia el peor momento ay yo pienso que eso fue cuando yo llegué a este país yo traía unas encomiendas después la familia o los amigos me pidieron cosas y yo no sabía que había restricciones entonces ni sabía tampoco que aquí venden casi del todo y que me pidieran cosas que venden aquí y a mí me dio tanto coraje después que me di cuenta porque pasé mucha vergüenza en el aeropuerto porque me pidieron una paleta de este tamaño para nosotros en Guatemala movemos la masa de los tamales con unas paletas cuando hacemos muchos tamales pues me piden una paleta de este tamañote y yo ahí me traes con la paleta en la mano porque no cabía en ningún lado yo con la paleta ya parecía que les iba a dar paletazos a todos y con una gran pelota de chocolate para hacer chocobananos le llamamos que los bananos los metemos al freezer y ya después que están congelados los metemos al chocolate caliente y es un snack entonces ahí venía yo con esa gran pelota de chocolate y cuando iba al aeropuerto pum me le meten una gran bar ahí un alambre me le metieron y yo con vergüenza que me sacaron todo eso entonces eso me sentía como yo lo sabía entonces me sentía avergonzadísima y ese fue para mí el peor momento de mi vida youtuber favoritos mis youtubers favoritos creo que en uno en específico no tengo youtubers favoritos pero sí me gusta Samuel Torres y la abuelita 70 entonces ellos son como que me llaman la atención dedicarle tiempo sin esperar que yo tengan a mi canal porque ellos no son de vamos que vamos ellos son canales que ellos solitos agarraron su gente y no necesitaron andar en vamos que vamos pero me gustan los dos son muy muy profesional en el caso de Samuel Torres y la abuelita 70 mi respeto que por amor dejó este país y se fue a México consejos que consejos bueno mira no soy buena dando consejos pero el único consejo que yo podría dar es que todos traten de estudiar no importa la edad yo siempre pensé en estudiar 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 estudié muchísimo saqué mi carrera saqué cursos cuando vine aquí saqué la high school todo siempre siempre me he enfocado en estudiar y a este punto siento que he logrado todo lo que yo he querido en estudiar y y lo estudiar te abre las puertas a muchas a muchos lugares porque por ejemplo yo he estudiado diferentes carreras técnicas entonces si no encontraba trabajo de una cosa entonces me iba para la otra y para la otra y así entonces fui adquiriendo experiencia en diferentes ramas y y entonces para mí estudiar tal vez si uno tiene una pasión por una carrera pues darle a esa carrera hasta el final hasta donde ya no encuentres más que estudiar de esa carrera para volverte un experto pero si te gustan diferentes actividades cosas técnicas como a mí este entonces puedes estudiar muchas cosas yo es que por eso he agarrado cursos también de mecánica cosa que en la vida yo me pude imaginar que voy a estudiar algo de mecánica más sin embargo lo hice tengo tres certificaciones entonces todos lo más importante es estudiar es mi mejor consejo y el único que les puedo dar ¿algún sueño o aspiraciones? bueno yo creo que ya mis sueños se hicieron realidad gracias a Dios yo empecé muy joven a estudiar a trabajar y a la par estudiaban siempre como comenté antes entonces yo fui cumpliendo mis metas me fui poniendo metas cortas metas cortas y todas las iba cumpliendo cuando yo tenía 27 años adquirí mi casa entonces porque yo tenía un buen trabajo y debido a que yo estudié muchísimo yo tenía a esa edad un buen trabajo entonces yo pude dar el down payment solita de mi casa pude hacer todo yo sola entonces entonces después todas las cosas que he ido haciendo pues ya todo lo he cumplido siento que ya no tengo nada más que cumplir entonces ahora solo quiero disfrutar ayudar a los niños eso sería todo como como quiero ser recordado en youtube bueno la verdad nunca he pensado como quisiera ser recordado en youtube es la primera vez que pienso eso porque realmente yo he estado siempre atrás de cámaras nunca a mi me había gustado salir enfrente ni a a decir yo soy la que ayuda a los niños ni esto ni lo otro pero si me gustaría entonces que los niños me recordaran como una persona que en algún momento de su vida les llevo un plato de comida a sus casas cuando ellos sean grandes conforme vayan adquiriendo la oportunidad de acceder a internet porque muchos de ellos pues no no tienen la oportunidad y cuando ellos crezcan se vean que están en youtube y que yo por medio de los otros youtubers hice llegar ayudas a sus hogares por medio también de ayuda de personas de buen corazón que han donado y yo he sido la intermediaria para llegar a sus casitas entonces me gustaría que los niños me recordaran como una persona que un día les llevó un plato de comida un cereal bueno amigos esperamos que les haya gustado esta gran historia de Sonia de la máquina por el mundo y si gustas participar en esta sección déjalo saber en los comentarios recuerda yo soy Salvanica y te invito a seguirme también en mis redes sociales estoy en instagram como salva.nica y en tiktok como salvanica2 espero que les haya gustado esta historia y los esperamos en un próximo capítulo de la historia detrás del youtuber djt ¡Suscríbete al canal!